Bueno, lo primero que vamos a hacer acá, trabajar, ¿no es cierto? Ustedes saben que vamos a hacer todos los trabajos prácticos del cuatrimestre de Historia del Arte Universal relacionados con el Cementerio de la Recoleta, ¿no es cierto? Ya lo saben. Bien, ¿por qué? Por varias causas. Una, que es la principal, porque ustedes tienen una oportunidad única que en apenas 7 hectáreas, ¿no? ¿7 hectáreas? No estoy seguro. 7 hectáreas y media tienen una concentración... ¿Cómo estás, Carla? ¿Tantos hay? Ex-alumna. En el Cementerio de la Recoleta, en 7 hectáreas, tienen la mayor concentración de monumentos de todos los periodos de la Historia del Arte. De manera tal que ustedes quieren ver monumentos de estilo egipcio, mesopotámico, griego, romano, renacentista, barroco, arnobo, ardeco, racionalista, brutalista, lo que se les ocurra, inspirado en la prehistoria, lo que se les ocurra, lo van a encontrar aquí concentrados en apenas 7 hectáreas. De manera tal que si queremos ver, para estudiar, para introducirnos en la Historia del Arte, arquitectura gótica, no nos tenemos que ir a Francia, ¿me explico? o a Europa. Tenemos aquí muestras de monumentos neogóticos. Por supuesto que la mayoría de los cementerios que ustedes van a recorrer luego, a lo largo de sus carreras, son cementerios del siglo XIX y XX. Ustedes saben que incluso la Recoleta son cementerios nuevos, nuevos, no viejos. Todo lo que vemos es nuevo. Es del siglo XIX y principio del siglo XX que emula los periodos del pasado. Pero a nosotros nos viene bárbaro porque es como un laboratorio. ¿Está claro cuál es el sentido de venir al cementerio? Bueno, ¿qué clase tuvimos el miércoles y jueves pasado? ¿De qué tema? Que ya me olvidé. Roma. Roma, bueno. ¿Y antes qué tuvimos? Grecia. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a reconocer, ustedes que por primera vez se están introduciendo en la Historia del Arte Universal, van a reconocer por primera vez monumentos de inspiración o de influencia griega y romana, etc. ¿Está claro? Esa es la primera razón porque estamos reunidos aquí en el cementerio de la Recoleta. En el siguiente corte vamos a dar la segunda razón.